Hola a todas y todos, bienvenidos una semana más al canal. Esta semana tenemos una invitada súper, mega, hiper, especial, que me hace mucha ilusión hacer un vídeo con ella, y es... ¡Holi! Yo soy Aurora, del canal de Auronix, y bueno, estoy aquí de invitada en el canal de Nana, porque he leído hace nada la trilogía El ciclo de la luna roja, de José Antonio Cotrina. Me ha flipado, he fangirleado muy mucho y muy fuertemente, y pues aquí estoy para responder a unas preguntas que me ha hecho Nana. Quería hacer este vídeo, y quería hacer este vídeo yo desde Ferrol, porque es donde tengo mis ejemplares de El ciclo de la luna roja, de José Antonio Cotrina, que son cada una de su padre y su madre, porque esta es del circo de lectores. Esta es de Alfaguara, y esta es de Hidra, y ahora, de hecho, no están en ninguna de estas ediciones, sino que están en Amazon, con unas portadas preciosas de Libre Libre, la que os dejo por aquí, en una reedición súper bonita, que probablemente tarde poco en caer. Y quería hacer este vídeo, además, con Aurora, porque hace poco que se lo leyó, y estuvo mandándome los audios con todo el hype, y de verdad que volví a vivir la emoción de esta saga, de todo lo que implica, y dije, vale, pues ya está, quería hacer un vídeo sobre esta saga en algún momento en el canal. Yo no he visto el vídeo que me ha mandado Aurora con las preguntas que le he hecho, yo voy a contestar las mismas, pero las mías van a ser muy cortitas, porque siempre prefiero que sea ella la que os venda un poco la saga, el hecho de, bueno, yo la he convencido de ella para que se lo lea, entonces ella os lo va a decir, y yo, la verdad es que como lo he leído hace muchísimos años, y además doy la turra sobre esto muchísimo en redes, que si no me seguís, pues soy nada literaria, tanto en Twitter como en Instagram, como ahora recientemente en TikTok, porque se me ha ido un poco la olla. Entonces va a ser la razón de pregunta, respuesta mía, respuesta suya, y luego al final del vídeo, pues veis si esta saga os llama la atención, o si os queréis unir a nosotros en este frenesí loco de fans de Cotrina. Esa primera vez que las leo, ¿vale? O sea, creo que esto había que hacerlo súper espontáneo, así que las voy a leer aquí directamente y las voy a responder ya. ¿Cómo descubriste la saga? Yo conocí la saga porque tengo este ejemplar de El Círculo de Lectores, y yo era muy de El Círculo de Lectores, y mi madre siempre que venía a la revista, nos decía, vale, decirme cuál queréis, y nosotros, realmente mi hermana y yo siempre teníamos que elegir uno, o sea que realmente, este puede que sea uno de esos casos, porque la portada no es algo que a mí normalmente de adolescente me llamaría la atención, entonces puede que sea uno de esos casos en los que leí la trama, no me tenía mala pinta, y bueno, y dije, pues le voy a dar una oportunidad porque no habría otro que quería, y yo cada mes tenía que tener mínimo un libro de El Círculo de Lectores porque leía a una velocidad completamente alucinante y me quedaba sin lecturas. Entonces probablemente vendría de ahí. Vale, pues para mí esto es fácil. Yo sé que José Antonio Cotrina lleva yendo al Celsius mucho tiempo y que tiene también algunos libros con Gabriela Campbell, pero yo no había leído absolutamente nada de José Antonio Cotrina, hasta que Nana empezó a hablar, bueno, hablaba todo el rato de Cotrina en Twitter y sobre todo me acuerdo muchísimo que quería que su compañero de piso leyera a José Antonio Cotrina y le iba dejando el libro en todos lados. Y así es como yo dije, alá, este señor probablemente merezca muchísimo la pena. Y bueno, concretamente El Círculo de la Luna Roja lo descubrí porque Nana en un vídeo de mi canal donde, pues era un vídeo colaborativo, donde mucha gente decía cuáles eran sus libros favoritos, pues ella dijo esto y yo dije, vale, pues... ¡P'alante! Y esta es la historia de cómo descubrí la saga. La segunda pregunta es, ¿habías leído a Cotrina anteriormente? No, esto es lo primero que leo de él. Me ha flipado, o sea, voy a leer todo lo que tenga, porque yo ya aquí ya me declaro fan de este señor por siempre jamás. Así que voy a leer absolutamente todo lo que tenga. Ya estoy en camino con hacerme con la saga probablemente en papel porque yo lo he leído en Amazon Kindle Unlimited, así que pues probablemente me la compré en papel en algún momento de mi existencia porque es que creo que estos libros son para tenerlos en físico y esto es así. Y la respuesta de mi caso es no, yo no sabía quién era este señor, o sea que no venía ni recomendado. Yo no estaba creo que ni en redes sociales, ni en el mundo de los vlogs que me moví un poco cuando tenía alrededor de 15 años. Entonces no tenía ni idea de quién era este señor, o sea que mi amor por él es puramente artístico de yo no sabía quién eras, leí y ahora tengo que leerme todo lo que tú escribas. ¿Qué esperabas encontrarte? Pues como ya he dicho, yo no tenía ningún tipo de expectativas porque yo simplemente leía y leía y leía y leía, o sea que es que me daba un poco igual lo que caía en mis manos. Entonces no creo que esperase encontrarme nada, yo pues empezaba los libros y en general los acababa todos y ya está, o sea que cero expectativas. Vale, pues yo debo decir que no esperaba encontrarme lo que me he encontrado, principalmente porque yo tenía las expectativas bastante altas porque yo sabía que evidentemente estos no son los libros favoritos de Nana por una razón ancestral, simplemente pues tenía sentido que fueran por algo en concreto, ¿no? Y yo esperaba encontrarme una historia de aventuras donde hubiera mucha magia, mucha fantasía, pero no esperaba encontrarme con tanto, tanto. Quiero decir, estos son unos libros que salieron hace bastante tiempo y suele pasar que tú los libros que lees con 15, 16 años, luego cuando tienes 10 años más, los relees y no los sientes igual, ¿no? Que ya una vez que has leído mucha más fantasía o mucha más literatura en general, te vas dando cuenta de que son libros que puede ser que envejezcan peor de lo que tú imaginabas. Hay libros que no, hay libros que tú lees con 15 años y dices pues esto me entretiene ahora, pero sé la calidad y 10 años después pues me va a entretener, pero seguiré saliendo la calidad, ¿no? Un poco como crepúsculo. Pero con el ciclo de la luna roja es que yo creo que da igual la edad que tengas porque son unos libros fantásticos y maravillosos, entonces yo tenía un poco el decir, vale, la gente que estos libros los leyera hace 8 o 10 años, igual ahora yo leyéndolos no tengo ese sentimiento de fan tan grande como las personas que lo leyeron de adolescentes, pero wow. He superado mis expectativas por todos lados. Es que no me esperaba tanto, no me esperaba tanta acción, no me esperaba tanta evolución de los personajes, que es brutal, tampoco me esperaba el world building en el que está creado todo el contexto, es que no me esperaba tanto de nada y me ha flipado porque me ha sorprendido todo el rato. ¿Qué te encontraste finalmente? La siguiente pregunta me ha adelantado un poco, ¿no? ¿Qué te encontraste finalmente? Pues finalmente me encontré un montón de acción. Sobre todo en el tercer libro están pasando cosas desde el principio, sí que es cierto que el primer libro igual es un poco introductorio, pero es evidente y aún así, aunque sea introductorio, no es un libro que yo piense, wow, sobra, te lo podías haber ahorrado, no. O sea, creo que es absolutamente perfecto como inicio de la trilogía. Me he encontrado, como bien decía, un montón de acción, me he encontrado muchísima fantasía, me he encontrado un montón de personajes grises, vamos, prácticamente, bueno, prácticamente no, todos los personajes del mundo de Roca Parancolia son grises, que es lo que a mí me gusta, que tienen sus virtudes, tienen sus defectos, van un poco, según donde les lleva el aire, ¿no? Muy de, muy egoístas, me han flipado todos los personajes. Luego también en cuanto a los niños de la cosecha, me ha encantado la evolución que van teniendo conforme van pasando los libros, como ellos, pues, van madurando, a la vez que Roca Parancolia los va cambiando, es un poco todo en general. Luego también me han gustado muchísimo las descripciones, es que yo, en mi cabeza, tengo el mundo entero creado en imágenes, o sea, me encanta. Luego también hay una cosa que a mí me gusta mucho, y es cuando yo, de verdad, veo si la acción está bien desarrollada o no, y es que para mí es muy importante que los movimientos, cuando hay una pelea o cuando están huyendo de algo, yo necesito visualmente imaginarme esos movimientos, y en el momento en el que esos movimientos tienen sentido y van fluidos, es cuando yo digo, joder, qué bien descrita está esta escena, y en este caso me ha pasado todo el rato, o sea, que por esa parte, súper top, y bueno, pues, me he encontrado también un contexto increíble, está creado en un mundo maravilloso, y súper, súper fan. Finalmente me encontré mi saga favorita de todos los tiempos, aunque en su momento, cuando tenía esa edad, competía con Memorias de Doom, estaban un poco los dos a la par, y realmente para que yo, con la obsesión que tenía con Memorias de Doom, en esa época, pusiese una saga al mismo nivel de Memorias de Doom, de verdad, o sea, dice muchísimo, porque yo, Memorias de Doom para mí siempre ha sido muy importante, ahora, pues obviamente creo que si lo releyera, pues no lo viviría de la misma manera, pero de verdad, o sea, estaba la balance a la par, y ahora, objetivamente, y desde mi edad de ahora, sigue siendo mi saga favorita, o sea que me encontré un mundo de aventuras fascinante, una pluma que hace que no quieras parar de leer, unas historias paralelas que se entrelazan magistralmente al final, y de verdad, y un friquismo completamente máximo por mi parte. Personaje favorito. Aquí yo diría, Dama de Esgarro, probablemente, Enox el polvoriento me gustan muchísimo, o Dama Serena, puede ser, y Los Pelélogos, lo voy a dejar. Esmael, crush de probablemente mi existencia, o sea, mi top de crushes, Esmael, está ahí. O sea, yo creo que mi top de crushes son Risan, Esmael y Pita. Risan de Gakotar, Esmael de la trilogía esta, y Pita de los Juegos del Hambre. O sea, ¡buah! Es que cada vez que salía yo decía, de verdad, me casaba con ese señor. Personaje al que odies, lo he dicho en varios tags que se han hecho aquí en el canal, en otros canales, a mí Héctor, que es, digamos, el protagonista, aunque realmente protagonistas son muchísimos, no me cae bien. O sea, que vamos a decir, personaje al que odies, Héctor y Marina. Marina, el personaje, Marina. Mi esposa, Ana María, mi esposa, la adoro. ¡Ah, qué difícil! No he odiado ningún personaje en sí, de decir, Dios, eso es horrible, pero igual sí que de los que menos me gustaban era Enoch. No es que menos me gustara, igual, pues, no tenía demasiado protagonismo, aparecía por ahí de vez en cuando, pero no lo odiaba tampoco en sí, porque creo que los personajes, tanto los malos como los buenos, como los intermedios, como todos, están con un motivo y tienen una lógica, tienen un sentido, entonces no hay ningún personaje al que yo odie por decir, Dios, es que es malísimo, es que tal, es que cual. No me suele pasar, porque como le veo lo que hay detrás, de decir, esto tiene esta lógica, no suelo odiar a personajes, incluso los personajes malvados, a mí me suelen gustar, si tienen, pues, un buen acompañamiento detrás, y una buena evolución, y una personalidad que dices, es que tiene todo sentido, no un motivo, pues, yo no los odio, pero igual sí que, el que más indiferente me ha resultado, podemos decir que ha sido Enoch. Personaje que te sorprendió, aquí voy a decir que me sorprendió mucho Marina, también me sorprendió mucho Darío, y Bruno, porque Natalia, no me sorprendió tanto, porque sí que le veía un poco más la vuelta, de por dónde podía ir todo, Natalia me flipó, me cayó bien desde el principio, bueno, es que en general, creo que todos los personajes de la cosecha, están muy bien elegidos, y por ejemplo, Marina, me sorprendió mucho, porque la veía como la más tranquilita, la más responsable, muy así, y luego, pues, conforme va evolucionando, se va dejando más llevar por otras cosas, y también me gusta mucho, la trama que tiene Marina detrás, con sus historias, o sea, me flipa. Luego también Darío, me gusta muchísimo, tengo también un pequeño crush con ese señor, me gusta muchísimo cómo va evolucionando, cómo su trama, se va moviendo a lo largo del tiempo, cómo al principio, prácticamente no sabemos nada de esa persona, y luego, pues, quiere saber más todo el rato, y Bruno, creo que es brutal, o sea, Bruno me encanta por su evolución, entera y completamente, me parece un personaje, súper top, y vamos, es que, sin Bruno, esta historia, no sería nada, en general, sin ninguno de los personajes, la historia se caería, creo que tiene muchísimos personajes, al principio sí que, yo era un poco de, a ver, a ver, a ver, vamos a centrarnos, pero, luego conforme vas cogiendo el hilo, y vas avanzando, es que no sobra nadie, me parece increíble, que una historia con tantísimos personajes, pueda avanzar tan bien, y que ninguno coge, ni, ni nada, es que me parece brutal, o sea, es que es magia. Pues, la verdad es que, Bruno, Bruno me sorprendió bastante, tanto Bruno, como Ismael, Ismael es un personaje que no me esperaba que fuese tirar para allí, y, me sorprendió. ¿Cómo convencerías a alguien de que se leyera la saga? Pues, le diría, eh, es la saga, que a tu, yo, de 15 años, le hubiera flipado, y a tu yo del presente, le va a flipar todavía más, porque se va a fijar en cosas, en las que, con 15 años, no tienes la madurez mental suficiente, como para fijarte, eso le diría. O sea, se lo recomendaría a alguien que yo ya de entrada, sé que la fantasía le gusta, Que es un género que, que suele consumir, y ya después le diría lo de, lo del pasado, y el presente, con su yo, y todo eso. ¿Cómo convencerías a alguien para que se leyese la saga, haciendo este vídeo, y liando a otra gente, para que os convenza? ¿Estás dispuesta a fundar el club de fans de Ismael, para venerarle y respetarle, hasta que la muerte os separe? Sí quiero. Evidentemente. Por supuesto, por supuesto, yo para adelante. Y por último, ¿vas a seguir leyendo a Cotrina? Y aquí al final me ha puesto Nana, jejejejeje. Pues evidentemente, o sea, creo que es una trilogía, para empezar a leer a Cotrina, súper top, creo que es la trilogía, con la que empezar a leer a Cotrina, sí que es cierto, que esto lo digo un poco desde el desconocimiento, porque no he leído nada más, entonces tampoco puedo decir, oh Dios mío, pues tenéis que empezar por este libro, ¿no? Pero a partir de aquí, yo ya me declaro fan, y voy a intentar leer, no lo que queda de año, a ver, si me da tiempo, sí, ¿no? Pero voy a intentar leer todo lo que me queda de Cotrina, que sé que es bastante, pero es que va a merecer la pena. Y es que creo que este va a ser uno de los autores que se conviertan en referencia para mí. Hay ciertos autores que saquen lo que saquen, ya lo leo porque sé que me va a flipar y me va a encantar y voy a pasar un rato súper entretenido y que me va a gustar muchísimo. Y José Antonio Cotrina va a ser uno de estos autores. Y además es que me gusta un montón porque en cierta manera me recuerda también un poco a Stephen King. Stephen King consigue, bajo mi punto de vista, mantenerte en el misterio a pesar de contarte cosas súper simples, que yo eso lo veo muy complicado. Y Cotrina lo consigue también y te tiene enganchado en cada palabra estás ahí como fijo diciendo vale, quiero más todo el rato. Y eso para mí es hacer magia escribiendo. Y luego aparte tiene el toque este de Stephen King como macabro que José Antonio Cotrina también lo tiene mucho, muy fuerte y muy hondo. Y a mí eso es que me encanta. El puntito este macabro de darle la vuelta, de decir tienes el corazón en la mano, ¿no? Pues ahora lo voy a estrujar un poquito más y un poquito más y cuando creas que no puede darle más vuelta se la da. Y yo siento un montón con estos libros y me flipan y además es que a mí consigue el llevarme a ese punto de tensión física, no lo típico de ay, pues me estoy imaginando que hay X personaje y le está pasando lo que sea y vale, te lo imaginas. Pero es que yo lo siento, o sea, consigo sentir lo mismo que el personaje está sintiendo en ese momento y yo tengo el corazón ahí en un puño y os juro que había momentos en los que estaba leyendo y estaba como encogida de la tensión de decir Dios mío, esta escena es que me va a matar y era así. O sea que esto lo que hace este autor que consigue que sientas tanto con las palabras es que me parece brutal. Así que pues eso, me declaro fan incondicional de José Antonio Cotrina aquí delante de todo el mundo y agradecer una y mil veces a Nana Literaria aparte de evidentemente por invitarme a su canal pues también por haberme iniciado en este mundillo fangirl de José Antonio Cotrina porque yo ya estoy muy dentro. Y nada, os mando un beso súper súper fuerte. Que si voy a seguir leyendo a Cotrina que si voy a seguir leyendo a Cotrina por supuesto toda mi vida voy a ser de verdad mi objetivo en la vida es convenceros a todos a todos a todes de que leáis a este maravilloso señor y os enamoréis igual que nos hemos enamorado Aurora y yo de esta historia de esta saga y de los mundos que crea este hombre porque son una maravilla y son una fantasía y si hace falta esconderos el libro en los cajones de las bragas y los cajoncillos o lo que decidáis usar de repente porque cada uno es libre si lo queréis usar o no lo queréis usar pues lo hago no pasa nada y si os hace falta que os dé la turra os la doy bueno y eso ha sido todo por esta semana habéis visto que bueno yo me he extendido menos que Aurora y yo fan de todo lo que se ha extendido Aurora o sea porque muchísimas gracias de verdad si no conocéis su canal os voy a dejar el link en la caja de descripción porque merece muchísimo la pena esta chica es puro amor de verdad y leo un montón o sea es una pasada muchísimas muchísimas gracias por aceptar este vídeo conmigo gracias a vosotros por vernos si os ha gustado por favor darle like si no estáis suscritos y os suscribís me haríais muy feliz y nos vemos en el siguiente vídeo chau Gracias.